7% de vida Un especial más Un especial 3 más Venga Venga amigos Let's go baby Let's go Let's go baby Hoy no más Hoy no más esto Hoy no más esto Tan solo 10 horas amigos Bueno Como 9 horas y media O 9 horas más o menos ¿No? Vamos a agarrar Tecno Aquí Con las 9 horas Inicia Estará Más faltando Media hora Sí Vamos por científicos Aquí Vamos por Otro científico Quiero azul rojo amigos Vamos por otro Tecno Perfecto Perfecto Excelente Hoy no más amigos Hey fuego Muchas gracias por esos 20 dólares bro Es más te vamos a poner aquí junto con al Alex Junto con el Alex Y fuego Fuego Vas a llevar a infame a 200 de tantos nexos Dice Sí Muchas gracias fuego Uf Amigos Perfecto 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 Hoy no más Rango 5 papá Selector del abismo A ver Espéreme Antes de recogerlo Espéreme tantito Espéreme tantito Espéreme tantito Eh Luchadores de 6 No obtenidos Aquí nada más el cool rojo es el que necesito Áviles Uh Blade Blade puede salir en el básico o Eric Sí Uh Mutante La tormenta OG es la que más quiero Aquí por eso no hagas Agarré cósmicos casi amigos Porque nada más se falta nul la verdad Y lo tengo en la otra cuenta Aquí me falta el Iron Man El Iron Man Infamous Ya tengo suficiente con eso Con lo que tengo Ya no voy a agarrar nexo del abismo Y místicos de aquí nada más Mangog en realidad Mordo sería otro Creo que voy a agarrar hábil Y vamos por ese blade amigos Vamos por ese blade Vamos por ese blade Nexo del abismo hábil Para abrirlo ahorita Ahorita amigos Vamos por el hábil chavos El primer latino y el primero en el mundo Que lo acaba No sé No creo que sea el primero Creo que puede hablar apenas con el sueño Ya no puede No No sé De pronto hay micrófono Banado Si si te escucha bien Yo te escucho bien Ok vamos a ver Primero los científicos Vamos a ver que nos dan amigos Por favor Pul rojo Vamos a darle singularidad Al Al mister negativo Y al otro Fue un buen cristal eh Uy Si Despertamos al fantástico amigos Si Agüemo wey Agüemo Por fin Nombre si valió la pena amigos Estos cristales Completamente 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 Ahora vamos por el del abismo de De Nexo Blade Nada más queremos a Blade Ya no quiero Uy Nos dieron a la origen sensual amigos Origen sensual wey Pero es que ya tenemos al Star En rango 4 Pero el Blade es bueno amigos Blade es bueno amigos Vamos con Blade amigos Ay me encantaría la sensualona amigos Pero la voy a rechazar por ahora La voy a rechazar por ahora Me voy con Blade amigos Por el agarramos este abismo Este cristal de abismo Uff 111 cristales singulares Ok Bueno Lo que más nos interesa amigos Quien va a ser Quien va a ser nuestro primer rango 5 amigos Bonita gema Lo voy a dejar aquí amigos Que pare solo wey Que pare solo Me gustaría científico amigos Y subo escorpión Chingue su madre wey Creo que es lo que más quiero Es que es de mis favoritos Es de mis personajes favoritos amigos Que no sea tecno wey Que no sea tecno Que no sea tecno Porque voy a subir a Infamous Iron Man wey Si es tecno Me vale Por prestigio La verga wey El culiño Señor culiño Uff Don Pecho casa ¡Ah, la mierda, güey! A ver, vamos a ponerles el El chat aquí, amigos Lo que están diciendo ¡Ay, ay, ay! ¡Miren lo más! ¡El pechugón, el pechugón, el pechugón, el pechugón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, la madre, güey! Yo soy Groot ¡Ja, ja, ja! ¡Groot! ¡Ah, la madre, güey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más nos dieron ahí? ¡Eh! Cósmicos Seis estrellas Rango 4 ¡Ah! Está fuerte ¿Quién está ¿Quién está en Blacklist ahorita Esta temporada? Hércules y Antorcha La próxima temporada viene Whitelist, ¿verdad? De Hércules Sí La próxima temporada viene Whitelist De Hércules, chavos Prestigio Prestigio me la suda, güey El prestigio me la suda Para este No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Hoy suelte va a servir más Es que Hulkling, güey Es una preciosura, amigos Preciosura Pero preciosura, güey ¡Ajá! ¡Fuego! Muchas gracias Por esos 20, güey ¡A la madre! Te mamaste, fuego ¡A la bestia! Es que es difícil, amigos No cualquier día Conseguimos un rango 5, ¿eh? ¡A la madre, güey! Amigos, tiene que ser él, güey Es que la neta Sí lo estoy pensando, chavos Sí lo estoy pensando Sí lo estoy pensando, amigos Sí lo estoy pensando Pero Gana el Pechugas, amigos No, ni votación ni nada, amigos Gana el Pechugas, güey Nos vamos con el Pechugas, amigos Nos vamos con el Pechugas, güey No se diga más No se diga más, amigos El Pechugón De una vez rango 5, chavos De una vez rango 5 Vámonos con el Pechugas Vámonos con el Pechugas Vámonos con el Pechugas Se lo gana, se lo gana Muchas gracias, Estenio Valeo ahí, brosito Estamos junto Estamos junto Madres Yo creo que las pruebas Las vamos a hacer En el stream de mañana, chavos Ahorita yo creo que ya estamos cansados No es ni almorzado Ya voy a cenar Voy ahorita a salir A ver qué hay En la calle A ver qué compro Unos hot dogs Una hamburguesa o algo Y este Ya para almorzar Ya salió para almorzar hoy Ya salió para almorzar hoy, amigos Uf Uf, chavales Uf, chavales Uf ¿Qué esperar su vida de nivel? Ni que nada, güey Ya no, güey Ya hoy no Hoy ya no Todo lo que he subido hoy Se han perdido bastantes puntos Es por un rango más, ¿no? Sí Nada Uf Y voy a ayudar a mi alianza con el prestigio Porque soy de los que más prestigio tiene ahorita de mi alianza Aparte del frame Y mañana nueva gesta Así que viene bien 16,831, amigos Hoy no más Miren qué bonito, güey Qué hermoso, güey Sin gastar varo, güey Amigos Sin gastar dinero en el banquete Cero pesos en el banquete, amigos Y vean Ya tenemos un rango 5 Uf Una peleita de prueba Va Voy a hacerles una peleita de prueba Y nos vamos Una peleita de prueba Y nos vamos Eh Vamos contra el No Vamos contra el Starlord Del laberinto Vean qué bonito, amigos Se ve maxiado, güey Vean qué bonito Se ve maxiado, amigos Y ahorita le voy a poner la suicida, güey Chingue su madre Aprovecha de desplegar, ¿no? No, pero tengo que ponerme dispersión y todo el pedo Entonces, nada O sea, porque ahorita Bueno, sí Me conviene poner Me conviene desplegar de una vez Sí Nada más que voy a quitar ahorita un punto en la defensa Vamos aquí Voy a desplegar de una vez, chavos Ponle Odín Odín, ¿para qué? Odín no me da daño, ¿no? Me da resistencia, nada más ¡Oyelo al Carlos González, güey! La que voy a perder la Virgen ¿Cuánto te saldrá, güey? Creo que tengo más vida ese que tú Lo siento mucho Gracias Odalis Mejor Nick Ya terminamos Daniel Calixto Ya terminamos Ya terminamos, por fin Vamos a desplegar de una vez En inc... ¡Uy! ¡Sí es cierto! Todavía tengo que hacer mis incursiones, güey A ver, creo que me... Había yo cambiado defensa en mi grupo Pepe... Pepe... Mojo, Wong, Doom, Mister Negativo y Ant-Man Ok Estoy potenciado, no tengo suicidas Vamos a desplegar... Vamos a desplegar... ¿Es el primer free to play con un rango 5? Creo que sí Creo que sí O sea, no completamente free to play Porque en su momento he gastado dinero Y este mes de Diciembre Nada más me compré el sello Y una tarjeta de runas O sea, la tarjeta esta de... ¿Cómo se llama? Esta de... Porque me había quedado sin nada de runas O sea, esta fue la última Fue la última oferta que compré De ahí nada Eh... Ocho puntos Ok Suicidas Ah, sí, es cierto El laberinto estaba capeado el daño ¿Verdad? Es cierto Tenemos que hacerle bullying entonces al soldado, ¿no? Vamos a darle al soldado entonces Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto Pone todo full daño Bueno Igual no, no necesito Inbloqueables, ¿verdad? Ni No necesito esto, ni esto Necesitamos más daño, ¿no? Se trabó, se trabó, se trabó Se va a estabilizar, Otto Se va a estabilizar A ver, Otto Tranquilo, Otto Se va a estabilizar No es aquí, no es aquí, no es aquí En la eternidad, Pepe Contra el Hércules de la eternidad no estaría mal Ahorita nada más vamos a probar al soldado y ya nos vamos, amigos No he comido nada Comprendanme Tengo que comer Sí, soy de México, Jacobo TNT Ok ¡Hola, verga! Vamos a agarrar las 12 cargas ya ¡Está cerdo, wey! Quiero hacerle una especial 12 antes de que se muera A ver, cárgame el segundo especial, wey, porque... No mames No mames Cárgame el segundo especial, wey, porque te vas a morir Ahí va ¡Cal... Calo... ¡Yo, verga, wey! ¡No! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! A la bestia 56k de crítico Y como 70k del otro daño Uff Amigos Con esto nos despedimos Gracias por haber estado estas 10 horas con nosotros Yo ya me tengo que ir Tengo que descansar Tenia muchisimo tiempo que no hacíamos un directo tan largo Vamos a subir Creo que me voy a poner a trabajar mañana con los de los Videos para Sacar las mejores escenas o algo Y hacer un recopilatorio tal vez En dado caso que no quieran ver También voy a empezar a checar cuantos restos Gasté, cuanto fue el gasto total Para que tengan una idea Y tal vez igual y hacer una guía Así que Pues bueno chavos, gracias por todas las donaciones Gracias fuego por ser el Don Billetes del día de hoy Pero sobre todo gracias a todos los que En general Me donaron Y todos los que estuvieron aquí con nosotros Gracias Eric por pasarte Estas últimas horas Estuvo chido Igual al shout out que ya se nos fue Eh Y bueno chavos Nos vemos el día de mañana chavos El día de mañana con Bar e Grounds Ah pero ahí mañana hay guerra ¿Verdad? Voy a hacer todo lo posible para hacer directo chavos ¿Ok? Ahora si Nos vemos Que descansen todos Yo ya me voy Adiós Adiós Gracias por ver el día de mañana